Hola a todos, soy DomPJC y esto es UFC. Y bueno, estoy harto de tanto entrenamiento y demás, así que he decidido irme a la calle a luchar. Para el que no me comprenda, pues lo que quiero decir es que he abandonado el modo carrera y me he ido al multijugador. Así pues, me he topado con un luchador. ¿Y qué luchador? Su nombre es Bruce Lee, pero tranquilo. He ganado unos cuantos combates, he desarrollado habilidades y creo que puedo ganar. Al fin y al cabo, yo soy DomPJC. Aunque una cosa os digo, las nuevas habilidades que tengo no se las he asignado a mi luchador. Así que, bueno, pues mi luchador no tendrá ninguna habilidad. Esto hará que el combate sea mucho más complicadete para mí. En fin, os invito a que participéis diciendo quién creéis que va a ganar y si será en la ronda 1, 2, 3 o a lo mejor que lo deciden los jueces. Y bueno, me callo ya y os dejo con el combate. Así que nada, espero que os guste como siempre y hasta ahora... ¡Adelante con la pelea! Pelearán tres rounds de cinco minutos. ¡Fuerte patada al cuerpo! ¡Qué patada al cuerpo! ¡No pasa el puñetazo! ¡Conecta arriba con fuerza! ¡Vaya gancho! ¡Vaya gancho con la derecha tras detener! ¡Esa patada le sacudió a la cabeza! ¡Un violento puñetazo a la cabeza! ¡Para abajo! ¡Sí, señor! ¡Excelente combinación! ¡Vuelve a caer tras ese golpe! ¡Azorro Sando! ¡Golpazo! ¡Una vez más, el montaje! ¡Le dan duro en la cabeza! ¡Se levanta nuevamente! ¡Le cae una patada en la cabeza! ¡Patada giratoria al cuerpo! ¡Ahora una gran patada arriba! ¡Es un remolino de golpes! ¡Sacude su cabeza con esa patada! ¡Excelente técnica de bloqueo! ¡Buena patada! ¡Con esta patada en la mandíbula! ¡Así se bloquean las patadas! ¡Gran patada lateral al cuerpo! ¡Vaya mezcla de golpe! ¡Salvaje patada al cuerpo! ¡Mega patada arriba! ¡No se va a de parpadear! ¡Mete un gancho arriba! ¡Viva! ¡Último minuto del primer round! ¡Ataque lateral sobre el cuerpo! ¡Gancho por la derecha! ¡No conecta esa rodilla al cuerpo! ¡Patada giratoria arriba! ¡Bloqueo sólido al rodillazo! ¡Izquierda en forma de gancho! ¡Bien! ¡Inciso cuidado que rompe! a media altura. Patagonal a la cara. Fin del primer asalto. The Gentleman necesita más aire. Seguramente se estaba asfixiando con ese fuerte golpe. Comenzamos con el segundo round. ¡Excelente patada giratoria! ¡Cómo bloquea esa patada! Técnica perfecta. ¡Gran patada a la cabeza! ¡Patada a la cabeza! Así como dan, reciben. ¡Soberbia patada lateral! ¡Se están dando con todo! ¡Gran combinación! Continúa castigando el cuerpo. ¡Patada sin cesar! ¡Patada a la cabeza! ¡Gran patada! ¡Gran patada! ¡Patea su cráneo con violencia! ¡Gran patada a la cabeza! ¡Vamos a ir a la cabeza! ¡Qué lo que cometió! ¡Tiene un gancho tremendo! ¡Le cayó encima un metro! ¡Le cibra la azotea con ese cuñetazo! ¡Golpazo y al piso! ¡Llegamos al ecuador de la pelea! ¡Le zarandea la cabeza con ese gancho! ¡Intercambio despialado! ¡Golpazo! ¡Golpazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No es el gancho! ¡Responde arriba con un jab! ¡Patada lateral al cuerpo! ¡Consigue el derribo de una pierna! ¡Vuelve a aplicarla a Norte-Sur! Buena capacidad de recuperación. Ya escucha pasos en las ojeras. El codazo recibió. Otra vez al suelo. Conecta con la pierna en la cabeza. Brutal golpe a la cabeza. El paso ya ves inevitable. Derriba con ese golpazo. No dura mucho abajo. Tremendo patadón a la cabeza. Potente patada que falla por milímetros. Lulpe a la cabeza bien evitado. Tremenda patada arriba. Patea con solidez en todo lo alto. Le sacudió las ideas por completo. Es el final del segundo asalto. The Gentleman seguirá peleando gracias a la milagrosa campana. El impacto que recibió fue brutal. Veamos las mejores acciones de ese round. Vimos golpes violentos. Y este que causó más que aturdimiento. Aquí aturdiendo con un golpeo preciso. Esta es una cátedra de golpeo. Ya vimos como estuvo a punto de perder la pelea en muchas ocasiones. Hubo más que aturdimiento en el último round. Tercer round y solo quedan cinco minutos. Gran patada lateral al cuerpo. Bloqueo sólido. Pasa zumbando la patada. Excelente serie de patadas. Puñetazo detenido. Recibe patadón en la cabeza. Un patadón tras otro. Podemos ver el recuento de golpes efectivos totales. Patadón y bloqueo espectacular. Esa giratoria le dio con todo. Se agarran en un cierre. Plomada time. Rodillas al cráneo. Se rompe el cierre. Transición a ganchos bajos sobre. Gira y patea su cabeza. Otra vez al cierre. Se sueltan y se separan. Fuerte patadón a la cabeza. Patea el torso. Mezcla magistral. ¡Qué golpe! Enorme patada a la cabeza. Ataca ahora con las piernas. Castigo a la pierna. ¡Steven! Patada arriba con gran técnica. Noventa segundos más en el reloj. De eso sí que Alrazo le hizo mucho daño. ¡Cuñetazo! ¡Que tumba al piso! Entra un golpazo. Se pone de pie. Se golpea por igual. Sacude su cabeza con esa patada. Su hígado está deshecho. Su hígado está deshecho. Tremendo golpe. Y un golpe a la cabeza. La pelea terminó. Es un golpe a la cabeza. No. Te Connecté. El golpe de Mal. ¿Cuál ha sido el golpe. Bueno, espero que os haya gustado. Pero esto no va a quedar así. He abandonado mi entrenamiento. Pero voy a proseguir con el entrenamiento para aplastar a Bruce Lee. Para ello intentaré conseguir el título de campeón del mundo y cuando lo tenga, una vez lo tenga, me enfrentaré a muerte Así que Bruce Lee prepárate porque esto es el principio del fin Así que nada, espero que os haya gustado y hasta más veo Adiós